Bueno, mi nombre es Jorge León Londoño Aramillo, trabajo acá en el municipio de Buriticá, coordino y apoyo el programa del adulto mayor. De verdad que agradecemos a la gobernación de Antioquia en calidad de la sección de salud de Antioquia por habernos mandado a estos dos profesionales a apoyar nuestro trabajo que realmente nos sirve grande. Es importantísimo estas ayudas técnicas de nuestro medio que nos sirven para mejorar la calidad de vida del adulto mayor de nuestro municipio. Mi nombre es Juan Carlos Graciano, director de Educación y Cultura en nuestro municipio de Buriticá. Realmente me he sentido muy contento en el desarrollo de este taller y yo sí quiero aprovechar para invitar a la gobernación y a los perronas que nos han dictado esta capacitación que por favor lo hagamos más periódicamente y qué bueno vincular aquí a docentes, tanto rurales como urbanos, porque ellos manejan un gran porcentaje o tienen estudiantes con algunas limitaciones y qué bueno que ellos puedan recibirla y para manejar con más claridad y poder desarrollar las actividades pedagógicas con una mayor pertinencia en esta población. Cordial saludo. Mi nombre es Eduard Marín Londoño, secretario de Salud y Desarrollo Social del municipio de Buriticá. Quiero agradecer a la gobernación de Antioquia en nombre del señor alcalde, en nombre de la administración municipal y de toda la comunidad del municipio de Buriticá por este programa que nos trajo hoy con el señor Felipe y la señora Verónica. Lo que vimos hoy es algo nuevo para nosotros y queremos que se siga conociendo en toda la comunidad, que se fortalezca nuevamente en el municipio este tipo de actividades. Tenemos la tecnología de última avanzada, pero también muy valiosos los recursos, la creatividad que se aplica para que podamos tener ayudas para nuestros compañeros, nuestros paisanos que tengan algún problema de discapacidad y que muchas veces no son tan costosos como se pudiera pensar. Cuando hablamos de personas con discapacidad, más bien quisiéramos hablar de personas con capacidades especiales. Un agradecimiento muy especial nuevamente a la gobernación de Antioquia, a la dirección sesional de salud de Antioquia, en nombre de nuestro alcalde y de toda la comunidad de Buriticá.